Hola, hola mis amores, comenzando la semana, bienvenidos a esta reseña que quiero sacar hoy de esta nueva fragancia lanzada por la casa Narciso Rodríguez y que se conoce como Mousse Noir Rose Pour Femme o For Her. Bueno, vamos a hablar hoy de esta composición que me llamó muchísimo la atención por el nombre. Como soy amante de las rosas, dije, bueno, esto es para mí sí o sí. Es una creación de la perfumista Sonia Constant, es Eau de Parfum, el frasco que les voy a presentar en el día de hoy, bastante elegante por cierto, es de 50 mililitros, 1.7 onzas fluidas y decirles también que esta fragancia no fue una compra ciegas, yo la probé en perfumería en vivo y directo y puedo decirles que me sorprendió y de qué manera son de esas fragancias que tú pruebas y como que se te quedan ahí en el subconsciente, tú dices la necesito, qué bonita esencia. Ahora bien, no les voy a mentir, a mí me sorprendió y ya sabrán por qué. Vamos primero a ver lo que son las notas, familia olfativa y ya regreso con ustedes para contarles todo acerca de esta nueva oferta de la Casa Narciso Rodríguez. Muchas gracias por estar ahí. Esta fragancia pertenece a la familia olfativa ámbar floral y en principio está dirigida a mujeres. Las notas de salida son pimienta rosa, bergamota y ciruela, de corazón rosa, nardos y almizcle. La nota de fondo es vainilla. Vamos a ver por qué me sorprendió esta fragancia. Superó mis expectativas, eso en primer lugar. En segundo, cuando digo que me sorprendió, es porque lleva el nombre rosa, ¿no? Dentro de su título, pero cuando yo la probé, yo dije, ¿dónde está la rosa? Aquí lo que sale muchísimo más es el nardo. También tenemos una alta dosis de ciruela. Ojo para la gente que no soporta esta fruta porque es muy dulce, es bastante fuerte y contundente en las fragancias. También siento muchísimo la pimienta rosa. Algo que vaya saliendo, ¿no? Emanando en el secado es el almizcle. Es almizclada, por supuesto. Tenemos también esa dosis de vainilla de fondo que no se queda atrás, pero para mí la parte de la rosa se me quedó como aérea. Me quedé esperándola, quiero decir. En fin, no es una mala fragancia. A mí me gusta la esencia. Como digo, me dejó así pensativa, ¿entiendas? Y dije, bueno, yo la voy a comprar. Ahora bien, tenemos aquí una nota bastante curiosa que no está registrada, pero para mí tiene como un acorde, un aire de incienso la fragancia. Quien la haya probado, me deja saber aquí en los comentarios si también le siente esa nota de incienso. En fin, que puede ser que no esté presente, que sea la fusión de dos o más notas que produzcan este aroma a incienso. Pero en realidad yo opino que la palabra rosa en el título muy humildemente como que sobra porque no siento ese típico aroma a rosas en la fragancia. Es algo más a nardos que huele. Es unisex, esto es femenino. Ellos dicen que es para mujeres. En realidad, si eres hombre, anímate a probarla. Yo no la veo tan mal. Yo la veo mal para un hombre. Un hombre también la podría llevar, ¿por qué no? Pero claro, los nardos casi siempre son asociados con nosotras. Las mujeres es una fragancia que de salida tiene mucho ímpetu con la ciruela, como digo, con la pimienta rosa. Los mismos nardos van saliendo. Las rosas están. No vamos a decir que no aparecen en ninguna parte, pero para mí es difícil como identificar un aroma a rosas aquí. Y es sorprendente. Esto me dejó atónita, la verdad sea dicha. Pero es un perfume que yo encuentro muy agradable y de estela muy amplia en principio. ¿Por qué digo en principio? Porque después de una o dos horas, el perfume da un bajón de intensidad y se queda ya más ponible, más sociable. No es tan invasivo, no es hostigador. Eso sí, la salida te puede asustar. Y algo que me pasó, les cuento, cuando yo me lo eché ya estando en mi casa, yo tenía otra fragancia puesta y no me acordaba. Ustedes saben, yo me perfumo desde que sale el sol y canta el gallo. En fin, que a mí me mareó esta fusión y yo dije, no, 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 espérate, yo tengo que probar este perfume mañana para poder tener ya una opinión mejor fundada. Porque mezclado, señores, es fuerte, puede dar hasta dolor de cabeza. Ojo con esto para que no me digan, ay Karina, no me lo advertiste, el perfume me mató, es una bomba. Bueno, puede resultar pesado, sobre todo en su salida, por el hecho de que lleva esa nota de ciruela, esa pimienta rosa, esos nardos. Y el almiscle, por supuesto, que sale bastante. La vainilla, sí, la vainilla está, pero no considero que sea un aroma meramente avainillado. Aquí hay muchísimo más. Hay algo aquí como picantón, yo diría que atrevido, osado, pícaro. Es un perfume que la famosa Sonia Constant ha puesto como algo, vamos a decir, casi afrodisíaco, muy sensual. Esta rosa, entre comillas. Bueno, vamos a ver. Tenemos una fragancia que para mí es más nocturna que diurna. O sea, yo no me lo pondría este perfume para salir por la mañana ni todos los días. Es más bien para ocasiones puntuales, un encuentro casual, qué sé yo, pero ojo, en días frescos, fríos, no para verano, porque puede ser mareador, puede ser un poco intenso en temperaturas altas o cálidas. Bueno, por lo menos esa es mi opinión muy personal. Tú sabes que tienes tu libre albedrío para usar tus fragancias cuando a ti te plazca, porque tú pagaste tu dinero por ella y tienes todo el derecho de usarlas cuando gustes. Pero en mi caso, yo la usaría de noche y en épocas frescas o frías. ¿Qué decirles? Estoy contenta. Sí, aunque me dure unas seis horas la fragancia en la ropa dura mucho más. Considero que es un aroma que rompe un poquito los esquemas habituales de las fragancias con rosas, almisple, nardos. O sea, ofrece un poquito más. Y como me dejó así tan sorprendida y con la boca abierta, repito, porque no esperaba que los nardos se llevaran aquí más protagonismo que la misma rosa, me gustó. Me gustó. Es una esencia que disfruto, que me llamó la atención. Vi esos fuegos artificiales definitivamente en la tienda y se queda conmigo. Esta fragancia se queda en mi colección. Me parece muy atractiva y además algo así como sensual, interesante, cautivadora. Gracias por verme, mis tesoros. Esto ha sido todo por hoy. Dedito arriba si te gustó esta reseña de hoy. Mañana te espero por aquí. Venimos con el bombardeo de los martes. Perfumería nicho. Una fragancia exclusiva. Me encanta y vamos a verla, pues como digo, mañana martes por aquí en el canal. Suscríbete si llegaste hoy y si te caí bien, gracias por tu apoyo. Un beso enorme y hasta mañana, si Dios quiere. ¡Gracias!